Venimos de presentar a nuestra candidata al Parlamento Europeo. Venimos a defender el Estado de Derecho. Y creo que lo mejor que se puede hacer, primero, es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el Partido Popular, los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el Gobierno tiene un compromiso con Bildu. No se puede hablar de banda terrorista, nosotros sí.